Quiero que todos experimentéis el impacto sísmico de lo que estoy a punto de mostraros. Joe, las puertas. Hijos míos, os presento a nuestra salvación. Hemos comprado un elefante que nos garantizará el éxito de público y taquilla. Se llama Rosie, tiene 53 años, es muy inteligente. ¿Qué lleva en la boca? Había huido, estaba en el cementerio comiendo. Crearé un número estelar completamente nuevo contigo y con ella. Cariño, no pienso montarme en eso. No me he subido a un elefante en mi vida. Y no te sostenías de pie sobre un caballo al galope hasta que te enseñé. Aprende rápido, te aseguro que vas a triunfar.